Muy queridos amigos, yo he tenido la preocupación de saber quién es la extrema derecha que derrotó el presidente Iván Duque y que dice él que no le perdonó el que la hubiera derrotado. ¿A quién se está refiriendo? ¿Cuál es esa extrema derecha? ¿Por qué? En el mundo del siglo XX la extrema derecha fue el nazismo y el fascismo, ¿cierto? Y yo creo que aquí ni hay nazis ni hay fascistas. Entonces, ¿cuál es la extrema derecha a la que se refiere Duque? Pues tratemos de entenderlo mirando contra quiénes se enfrentó el hoy presidente Iván Duque cuando era un senador que aspiraba a llegar a la presidencia de la república. Lo primero, pues, dentro de su propio partido, dentro del Centro Democrático. Ahí se enfrentó con una encuesta que dio mucho de qué hablar, que terminó, pues, desconociendo los resultados, ¿no? En Colombia ha hecho carrera eso de... Pero, pues, una encuesta, Sergio, donde no había personas que pudieron no decir son de extrema derecha. Nadie dirá que Paloma Valencia es de extrema derecha. Entonces, ahí podemos mirar quiénes eran los que estaban participando ahí, claro, donde estaba Paloma. María Rosario Guerra. María Rosario Guerra. ¿Pero será de extrema derecha? No, 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 Paloma mucho menos. Paloma es de derecha, centro derecha, diría yo, con algunas posturas, inclusive. Sí, no, ya que inventaron el cuento de que hay que hablar de centro, pues, llamemos que es de centro, sí. Rafael Nieto Loaiza. Yo no sé si sea de derecha tampoco. También convirtió. Entonces, ¿cuál es la extrema derecha que derrotó? Es que no la veo. Es que yo no la veo por ninguna parte. Y entonces, ¿cuál es ese? Entonces, superada la encuesta, se enfrentó en la consulta interpartidista contra Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez. Alejandro Ordóñez, hoy su embajador en Washington ante la OEA, Marta Lucía Ramírez, hoy su vicepresidenta, fórmula vicepresidencial y vicepresidenta de la República. No será eso a los que se refieran. Pero es muy grave que se refiera así a su propio embajador, si se está refiriendo. No, ni riesgo, ni riesgo, ni riesgo. No, sí. O a su vicepresidente. No, pues, horrible. Sería... No, no, no. Pero una cosa, yo les pregunto a ustedes, ya armamos el abanico de los precandidatos a la presidencia de la República que compitieron con el presidente Iván Duque. De esos, ¿cuál ustedes consideran que está más a la derecha para que podamos pensar en que alguno de ellos pueda ubicarse entonces y que, valga decir, puede ser de extrema derecha? Yo voy a decir el nombre de la persona que creo que es el que más está a la derecha de todos ellos, que para mí es Alejandro Ordóñez. Sin decir que es extrema derecha, porque no creo que existe la extrema derecha. Existe la derecha o la izquierda, pero no las extremas. Pero bueno, el presidente cree que no... Pero si es su embajador, ¿cómo que no se lo ha perdonado? Pero entonces no puede ser, claro. ¿Cómo lo tiene embajador? No, no. Entonces los invito a que miremos un poco más allá. Ya miramos los de la encuesta, ya miramos los de los otros partidos. ¿Contra quiénes más se enfrentó el presidente Iván Duque en su carrera por la presidencia de la República? Contra otros candidatos de otros partidos. Contra Petro. Antes de Petro. Que no se llamó a Más Galleras. No. No. Es el único que se me ocurre que está, pues, podríamos decir, a la derecha. O sea, no, no, no es de extrema derecha. Pero cero de estar en la extrema derecha. No, no, no. Entonces, pero no se me ocurre, pues, es que no. Yo Fajardo no es el metro tampoco. Mira, mi doctor Fernando, un amigo de la hora, la verdad que nos escucha desde Londres, me escribió ese día en la mañana y me dijo, uy, vea, se refieren al doctor Londoño. Porque el único en Colombia que se puede decir es de extrema derecha, es Fernando Londoño. Y le dije, no, sea serio. Es que el doctor Londoño no fue candidato a la presidencia de nada. Y él apuntó Iván Duque a la presidencia. Pero cómo, si es que salía al aire por esos micrófonos todas las semanas. Eso se le olvidó al presidente, ¿no? Una vez asumió el solido. Se le olvidó, pero... Y entonces, ¿de dónde inventó el cuento de la extrema derecha? Si en lugar de enfrentarlo, lo que hicimos fue apoyarlo, empujarlo. La hora de la verdad, para que seamos francos, lo sacó del anonimato en que llegó de los Estados Unidos. Nadie sabía quién era el señor Iván Duque. ¿Quién lo hizo figura nacional? ¿Quién lo presentó ante la gente? La hora es la verdad. O dígame quién. Bueno, usted en el primer gran reportaje que hizo para el diciembre del año 2014, 2014, usted dijo en ese gran reportaje que le hizo al entonces senador Iván Duque que él iba a ser presidente de la República, que tenía todas las condiciones para ser presidente de la República. Pues sí, doctor Londoño. Yo no sé que usted se lo haya inventado a él como candidato presidencial. Evidentemente, ¿y coincide usted con el presidente Uribe? Algunos me hacen ese señalamiento atroz, pero yo soy inocente. Pero yo pues me descarto de esa condición y de que yo no se la perdone. No, no, eso por ninguna parte. Además, extrema derecha. Me he pasado la vida enseñando filosofía política, historia de las ideas políticas contra la extrema derecha y contra la extrema izquierda. No porque sea el centro. No, yo soy de derecha. Eso está claro. Ya, pero la extrema izquierda, doctor Londoño, también se ha pasado la vida entera tratando de encasillarlo usted allí. Ah, bueno, pues sí. Ah, pero y entonces es el presidente Duque el que resuelve ahora que soy de extrema derecha. Es que él es de extremo centro. Él sí se declara de extremo, de extremo centro. De extremo centro. Pero sí está más grave todavía. Mire, cuando yo escuché al presidente Iván Duque explicar qué era el extremo centro, porque él lo explicó, y luego, Sergio, descubrimos las columnas de Enrique Santos Calderón del mes de septiembre de 1990, en dos columnas que escribe que se llaman Apología al Extremo o Apología del Extremo Centro, encontramos exactamente la misma explicación de qué significa ser el extremo centro, que era alejarse de las posturas, tanto de la derecha como la izquierda, porque resultan extremas, mientras el extremo centro recoge lo mejor de las visiones que tienen de un lado y del otro. Ah, qué bueno. Recoge lo mejor de todo. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, pero vea, no insistamos más en eso, porque hay temas, queridos amigos, que nuestros oyentes quieren que les recordemos. Hay un gran tema nacional que no ha sido suficientemente analizado y que es hora de mirarlo ya en su contexto, que es la persecución judicial contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Eso es una cosa sencillamente absurda. Primero, primero, ¿de qué diablos están acusando al presidente Álvaro Uribe Vélez? Recordemos cómo arrancó, recordemos cómo arrancó, doctor Fernando. Arrancó con el presidente denunciando a Cepeda. Arranca con ese episodio y el 16 de febrero del 2018, la Corte Suprema de Justicia archiva la denuncia que el entonces senador Álvaro Uribe Vélez había hecho en contra de Iván Cepeda y en ese mismo momento, mientras archivaba el asunto de Iván Cepeda, abría y compulsaba copias inmediatamente para abrir la investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsos testigos. Era la misma denuncia que había hecho él en contra de Cepeda, pero esta vez de parte de la Corte de Oficio, además, poniendo a Cepeda como víctima y al expresidente Uribe como el instigador o el que buscaba a los falsos testigos para señalar a su contradictor político. Ahí arranca esto. ¿Y quiénes son los falsos testigos que ha tratado de conseguir Álvaro Uribe? ¿Y por qué medios? ¿Les ha pagado plata a los amenazados de muerte? ¿Quiénes son esos falsos testigos? No existe. ¿Dónde están? Bueno, pero hay... No existe ninguna visita, ninguna cárcel, no existe ninguna conversación directa del expresidente Uribe con alguno de los que llaman testigos. No, nada. Pero ahí sí aparece un hecho que tenemos que destacar y es la famosa interceptación telefónica que se le hizo al presidente Uribe sobre la base de una equivocación de teléfono. Eso es lo más ridículo, ese es el montaje más estúpido y más grotesco. Ese señor Barceló nos creyó majaderos a todos. No, es que estaba en una investigación contra un señor del Chocó, me parece, Córdoba. Nilton Córdoba, representante de la Cámara. Muy bien. Y entonces Nilton Córdoba nos dio un número telefónico equivocado y miramos ese número telefónico y era de Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe no tenía nada que ver con Nilton Córdoba ni con nada. Ah, pero dijo cosas que eran muy interesantes, entonces había que oírlo. Hágame el favor. Pero mire usted... Y le interceptaron veintidós mil conversaciones. Entonces... Para febrero del dos mil diecinueve el presidente Uribe y su defensa, precisamente doctor Fernando, al descubrir, porque pregunta, vean esta violación al debido proceso y violación al derecho que él tiene al buen nombre y a saber si hay o no procesos judiciales en su contra. Todo ciudadano tiene derecho fundamental a preguntar ante cualquier institución judicial si está siendo procesado y de qué se trata. Tiene derecho. El presidente Uribe presentó peticiones preguntando precisamente si había alguna causa en su contra. Nunca nadie le dijo nada. Entonces, ya cuando esto por fin se enteró porque aquí como la notificación primero viene por... Esa no está en el Código General del Proceso, Sergio. Doctor Fernando, esta no existe en los códigos procesales del derecho colombiano. Este existe en... Se notifica por los medios de comunicación. En el derecho con su itinerario colombiano y es notificar por medio de comunicación. Luego usted verá si se notifica en estrado, si se notifica por estado y ya usted verá si es notificación personal, ya verá qué tipo de notificación surte de acuerdo a los códigos. Luego él, cuando se da cuenta de toda esta situación, sabe y le informan. De hecho, él lo advierte en una de las plenarias, Paloma Valencia, también lo hace, recuerdo mucho, en un diciembre de 2018, se decía que al expresidente Uribe lo iban a meter a la cárcel y que había interceptaciones de su teléfono. El expresidente Uribe para el 2019, para principios del mes 19 de febrero, pide la nulidad de la investigación de todo el proceso porque se había interceptado su teléfono de manera ilegal porque no había existido ninguna orden judicial que permitiera eso. Y fue donde apareció el doctor Barstow a tratar de explicar que si era legal, que había una orden judicial que decía que había que interceptar el teléfono de Milton Córdoba. Lo que no dice el señor Barceló es que la orden, cuando llegó a manos de investigador que ya a comparación de la fiscalía, él casi que inmediatamente lo dijo el investigador en el proceso. No había pasado una semana y él llevó en documentos y habló personalmente y dijo, perdónenme, pero esta no es la línea de quien me ha dicho debo hacer seguimiento. Esta línea corresponde al señor Álvaro Uribe Vélez y que le han dicho desde las oficinas según lo se ha sabido en el proceso, siga adelante, mantenga la interceptación. Eso fue lo que ocurrió y ahí lo tienen, doctor Fernando, con esas 22 mil horas de grabaciones y obviamente la corte rechazó haber declarado nulidad sobre lo actuado en el proceso. Además entiendo que la primera frase de la primera llamada interceptada según lo ha publicado algún medio de comunicación y presento mis excusas al medio por no citarlo correctamente porque no recuerdo en este momento cuál fue el medio que lo publicó. Semana fue la que reveló el testimonio del investigador. Y la primera frase de la primera llamada interceptada es como algo así como doctor Álvaro Uribe, muy buenos días. Sí, porque se trata de una entrevista a un medio de comunicación. Entonces Álvaro Uribe fue interceptado y sobre la base de esas interceptaciones lo metieron a la cárcel. Cárcel, cárcel, cárcel física para Álvaro Uribe Vélez sobre la base de unas interceptaciones ilegales que no decían nada. ¿Ustedes se imaginan el escándalo que hubieran hecho estos magistrados donde Álvaro Uribe en esas 22 mil comunicaciones hubiera dicho alguna cosa ilícita? Vaya y compre un testigo o páguele una plata a ese tipo. ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? Cero. Ninguna. Nada. Nada. Y entonces cuentan cuentan un cuento, montan un cuento y sobre la base de ese cuento, además un cuento mal contado, meten a Álvaro Uribe Vélez a la cárcel. Ojo, pero ¿quién no mete a la cárcel? Doctor Fernando. ¿Habrá responsabilidad penal o no? Tiene que haberla, Sergio. Pero ojo con esto. Es que el país, qué cosa con la memoria de los colombianos, ¿no? Memoria selectiva por demás. ¿Recuerdan ustedes el magistrado que tuvo que ver con el proceso del presidente Uribe? ¿Este proceso? No estoy hablando de Barceló. Con Reyes. Sí, señor, claro. Estoy hablando del magistrado Reyes de quien no se volvió a saber nada en este país, pero que nada más y nada menos fue un hombre que tuvo contraticos con Sergio Jaramillo, comisionado de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, todos se preguntaban ¿era posible o por lo menos no tenía que haberse declarado impedido el doctor Reyes de seguir una investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez quien abiertamente ha sido atacado, hostigado y es enemigo público. Juan Manuel Santos y el gobierno de él? ¿Y qué podemos esperar? Y les pregunto a ustedes que se lo han pateado entero. El doctor Londoño conoció muy de cerca el funcionamiento de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Demar, que se patonea el Congreso para arriba y para abajo a diario. También puede dar una idea ¿qué se puede esperar en la Comisión de Acusaciones precisamente de los procesos que se adelanten contra los magistrados responsables de esas chuzadas ilegales en contra del expresidente Álvaro Uribe? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Como no pasa nada esa comisión la llaman la Comisión de Absoluciones aunque hizo una cosita con un magistrado con el magistrado malo ¿no es cierto? Sí, sí señor, sí. El magistrado malo lo tienen en la cárcel. Sí señor y hace ¿hace cuánto? Hace un mes largo mes y medio la Comisión por fin presentó el escrito de acusación contra Bustos José Leonidas Bustos proceso que lleva más de un año quieto. Bustos a propósito prófugo en Canadá en Ottawa Claro, feliz, feliz en Canadá. Bueno, por estos días no porque ya entra el invierno en el Canadá y eso siempre es friecito. No es tan feliz. El otro que no lo está pasando seguramente muy bien viene siendo Francisco Ricaurte. El proceso sí se movió a final de este año doctor Fernando a mediados de diciembre se movió ese proceso porque apareció llamaron para que compareciera más bien la secretaria privada de Luis Gustavo Moreno ¿recuerdan? El hombre anticorrupción de la fiscalía a ella la llamaron para preguntarle qué había sido si ella sabía del dinero que se dice recibió Luis Gustavo Moreno de manos de Musa Besaile yo no sé algunos hablan de 600 millones de pesos otros hablan de mucho más dinero y para tratar de entender si ese dinero llegó a las manos inclusive del mismo doctor Ricaurte quien fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia involucrado en el cartel de la toga del que pues poco se sabe pero que Luis Gustavo Moreno ojo que pidió que por favor lo sacaran de la cárcel y lo llevaron a una unidad militar porque lo van a matar en la cárcel eso es lo que se sabe que tiene amenazas dijo que iba a terminar y que tenía que hablar de los nombres de los otros magistrados que nadie ha hablado y de otros políticos que saben qué era el cartel de la toga otros que evidentemente no sabemos quiénes son así que el proceso va a crecer más pero tampoco digamos que la corte perdón que la comisión de acusaciones ha sido muy rápida en esclarecer no 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 la verdad es que no no camina Sergio nadie creo que todos en el país sabemos que no funciona para lo único que caminó la corte fue para encarcelar a Álvaro Uribe Vélez eso es un escándalo mundial Álvaro Uribe fue el mejor presidente de Colombia en 200 años Álvaro Uribe Vélez no tiene tacha ninguna ni en su vida personal ni en su vida pública nada y le dicen que él se debe o lo metieron a la cárcel por comprar unos testigos cuando no hay una sola prueba una ninguna que diga que Álvaro Uribe podía comprar un testigo o que estaba interesado en comprar un testigo y lo metieron a la cárcel de lo que si hay prueba doctor Fernando es de la trampa que puso el sujeto Monsalve el testigo que nosotros hemos llamado falso testigo en contra del expresidente Uribe y falso testigo no porque nos dé la gana de decir que es falso testigo falso testigo porque hemos visto cómo ha caído en cuantas en cuantos yerros frente a sus versiones las versiones son encontradas entre lo que él mismo está diciendo de hecho cuando él habla de que él conoció de que él vio era un crío era un niño muy pequeño para poder entender de qué se trataba y de qué era lo que hablaban presuntamente en la finca Guacharacas finca Guacharacas a la que no estaba el presidente Uribe en la época que él dice que estaba porque el presidente estaba en Oxford o cosa por el estilo adelantando sus estudios entonces la verdad toda una sarta de mentiras y ojo porque nos deben todavía la investigación a fondo de dónde sacó el dinero para comprar la finca que tenía el señor Monsalve siendo su familia tan pobre al fin se la quitaron ¿no? claro la Fiscalía General de la Nación extinción de dominio sí señor sí señor alguien nos tiene que dar cuenta esperemos que este año el fiscal nos cuente esa plática ¿de dónde salió? ay Dios mío nadie nos contará el año entrante ya de mar estamos a par de días par de días aguántelo ahí ay Dios mío el señor fiscal bueno entonces el señor fiscal que es el segundo hombre más importante de Colombia según sus propias declaraciones y está desaparecido del mapa no volvió no volvió a aparecer en ninguna parte aquí y el que sí volvió a aparecer y como es el registrador nacional del Estado Civil a mí me parece que esa acusación que se ha hecho de que el señor Vega tuvo representación desmarmática eso no se puede quedar así eso eso por ahí por encima de eso no podemos pasar que diga que el señor Vega diga si eso es verdad o si eso no es verdad que lo diga y que busquemos pruebas sobre el asunto porque me parece de una gravedad infinita eso sí eso sí bueno preguntas interrogantes que quedan que seguramente pues deberán ser despejados en el año 2021 yo el otro día no recordaba de dónde venía el doctor Vega de qué corriente política y entonces me di la tarea de chismosear un poquito de dónde salía claro él es del partido de la U ¿el tiene de la U? sí de cualú de cualú no pues de la de la U que no es de la U evidentemente bueno queridos amigos ya para terminar este año hablando de cosas muy interesantes con ustedes desde aquí es de la hora de la verdad les hablábamos ¡alulido! ¡alulido! ¡Gracias!